Nuevo Salvo, experto corta grasa, comprobemos su superioridad, en sus marcas, listos a moverlo Salvo, con más poder, combate la grasa al instante, wow, sin grasa Salvo me salva Ok bueno, este, el siguiente video tiene como finalidad poner a prueba el producto de limpieza En este caso vamos a poner a prueba el producto salvo, en comparación con otro producto de limpieza Que es un jabón común y corriente, el producto salvo es el recipiente que está en la parte derecha Y el otro es el de la parte izquierda, ambos vamos a lavar con unos recipientes que tienen vainilla y un poco de salsa Y pues vamos a comparar como es que queda cada uno Este, primero vamos a utilizar el producto común y corriente que es el recipiente rojo Y pues la Ingrediente rojo a simple vista lo dejo limpio